Esta noche esta es la voz del pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, gracias. Como seguramente sabe tu auditorio, el PRI celebra hoy 91 años de existencia en medio de una crisis que los mismos PRIistas han llamado como la peor de su historia. Es que mire, en momentos como el que vivimos, en donde el control político lo tiene solo una persona y su movimiento, pues resulta preocupante que los partidos opositores como el PRI no encuentren su rumbo. Y es que en los últimos días hemos visto que la dirigencia nacional de Alejandro Moreno no logra consolidar su mensaje de renovación. En cambio, parece que al interior del PRI se vive una guerra civil que aleja aún más a los simpatizantes. Incluso la dirigencia de Alejandro Moreno parece decidida a combatir a los PRIistas críticos. A aquellos que no ven con buenos ojos las propuestas de ese PRI opositor. Y es tal el desconcierto que muchos ciudadanos se preguntan si el PRI sabrá hacer oposición. Y es que de los 91 años de vida del PRI, no ha sido oposición ni en una década completa. Por eso, no son pocos los viejos y experimentados PRIistas que han dicho que el tricolor se encuentra extraviado y que los culpables del naufragio en estos momentos son los actuales dirigentes nacionales. Y según esas críticas, pues parece que el PRI no está aprovechando los errores del actual gobierno para posicionarse frente a la ciudadanía desencantada con la administración obradorista. Por eso, muchos se preguntan qué es lo que deben hacer Alejandro Moreno y los suyos para sacar al PRI del bache en el que se encuentra. Y es que, como lo dijimos, a sus 91 años no parece que el partido tricolor sea competitivo en un futuro cercano. Sobre todo porque en muchos sectores sociales existe la sensación de que hay una suerte de acuerdo entre Morena y el PRI para no tocarse ni con el pétalo de una crítica. Es decir, que a sus 91 años de edad, muchos ven a un PRI extraviado. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias a Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.